Frente a la deuda y el FMI, nos autoconvocamos hacia una amplia campaña de movilización popular. Creo que es un momento importante decir que hay que suspender el pago y hay que analizar hasta el último papel, si es que tenemos todos los papeles que acá se habrán firmado, para saber en un momento qué intereses nos comprometimos además a parar. Y no va a ser con el hambre del pueblo. Buenos días a todos. Un saludo del Movimiento Socialista de los Trabajadores en el Frente de Izquierda Unidad. Estamos en este espacio de autoconvocatoria para repudiar este proyecto que está pactado entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Es un proyecto que está otorgando superpoderes, que está otorgando un cheque en blanco al gobierno para hacer y deshacer en materia de deuda externa sin ningún tipo de consulta ni de debate con el pueblo argentino, que vuelve a someter estos acuerdos a la jurisdicción de los tribunales internacionales en una brutal sesión de soberanía nuevamente, que faculta al Poder Ejecutivo a ordenar el presupuesto en función de los pagos de la deuda externa. Y justamente un presidente que ha criticado correctamente la deuda tomada por Macri, que ha dicho que 8 de cada 10 dólares se fueron por la puerta giratoria, hoy está convalidando esta deuda que es odiosa, como también es odiosa toda la deuda acumulada que fueron convalidando los sucesivos gobiernos hasta el día de hoy y por eso está enajenado el patrimonio, el salario, la jubilación y el futuro de las trabajadoras, de los trabajadores y de todo el pueblo. Y por último, acá no hay errores, no hay traspiega, acá hay una decisión política, por eso se suspendió la movilidad jubilatoria, por eso se postergan paritarias, se cambia aumento de salario por bonos, se niegan las cláusulas de indexación cuando hay una presión inflacionaria récord y una proyección que dice que no va a disminuir, por eso hay impuestazos que no son realmente progresivos, se está ordenando la economía en función de la deuda, le decimos no a la deuda externa, sí a la deuda social, por eso queremos que progrese esta unidad de acción en una gran campaña por la suspensión de los pagos y la auditoría. Fuerza compañeras y compañeros.